Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. El primer día de la semana, muy de madrugada a la salida del sol, fueron al sepulcro. Iban comentando, ¿Quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, observaron que la piedra había sido ya retirada, y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, que estaba vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero él les dijo, No se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan, pues, a decir a sus discípulos y a Pedro, Él va camino de Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, llenas de temor y asombro, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Esta es palabra de Dios. Este es el día esperado por todos los hombres. Este es el día en que todo comienza de nuevo. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, una feliz Pascua de Resurrección. En este día domingo, primer domingo de Pascua. También quiero agradecer por este medio a todos los hermanos y hermanas que han compartido con nosotros esta semana, ya sea leyendo el Evangelio o compartiendo alguna reflexión del mismo. Sepan que nos ha hecho mucho bien a todos los que hemos visto diariamente esta reflexión. En el día de hoy, me ha tocado a mí compartir esta reflexión del texto de Marcos, capítulo 16. Un texto que nos narra la experiencia de María Magdalena. María Magdalena, la primera mujer que recibe la noticia por parte del ángel, dice el texto, de que el Señor no está muerto, sino que está vivo. María Magdalena que se transforma en la primera evangelizadora que va a comunicar esta noticia a sus hermanos, a los apóstoles. La comunica con alegría, la comunica con entusiasmo, la comunica también con seguridad, porque ella ha sido testigo de que la tumba donde habían puesto a su maestro estaba vacía. Tenía la piedra con la cual era tapada, estaba corrida. Tuvo la experiencia, vio y creyó. Es muy importante subrayar el ver y creer. Vio, creyó y comunicó. Es lo que se nos pide también a todos nosotros los cristianos. Ver, creer y comunicar, evangelizar. También, a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre que significaba la muerte de su Señor, a pesar de la tristeza, ella es capaz de ser transformada por esta noticia y de estar sumida en el dolor, se transforma en esa evangelizadora alegre, en esa evangelizadora convincente. Bonito ejemplo nos deja María Magdalena el día de hoy. En un mundo marcado por el dolor, en un mundo marcado por la incertidumbre, por el miedo, producto de esta pandemia, un mundo marcado por la inseguridad, por el odio. Hoy se nos pide a cada cristiano ser testigos de esta esperanza, ser capaces de comunicar, como lo hizo ella, de que el Señor ha resucitado, de que todos somos hermanos y que Él camina con nosotros. Fíjense que toda la actividad de la iglesia gira en torno a eso. Todo lo que realizamos en nuestras pastorales, en el apostolado, apunta justamente a ese encuentro con el Señor resucitado. Ese encuentro que transforma vida. Pidamos al Señor en este día que nos dé la gracia de ser buenos evangelizadores, buenos comunicadores de la esperanza, no comunicadores de la tristeza, ni del dolor, ni de la desesperanza. Ser comunicadores de la alegría, a pesar, reitero, del dolor, a pesar de la incertidumbre, ser capaces de comunicar esta certeza que tenemos todos los creyentes. Que el Señor está vivo. Que el Señor camina en medio nuestro. Que el Señor Jesús no nos abandona. Que nos envía su espíritu. En 50 días más vamos a estar celebrando Pentecostés. Este espíritu que nos transforma, este espíritu que nos anima, que nos fortalece. Dejémonos tocar hoy por el resucitado y que transforme nuestra vida. Transforme también nuestra actitud. Seamos capaces de colaborar en medio de tanta tragedia que estamos viviendo día a día. Seamos capaces de dar esa palabra de consejo, dar afecto, dar cariño a tantos hermanos que lo necesitan. Pidamos al Señor también por todos los hermanos y hermanas que ya han partido producto de esta pandemia. Todos hemos conocido alguna persona que ha fallecido producto de esta enfermedad. Algún vecino, algún familiar, algún amigo. Todos también conocimos algún hermano que a lo mejor estuvo contagiado. Algunos más graves que otros. Pidamos por ellos. Pidamos también por tantas personas que trabajan día a día tratando de contener esta pandemia. Pidamos por nuestras autoridades, por la gente que trabaja en salud, en estos servicios esenciales que nos permiten que no nos falte nada, que podamos estar en nuestras casas. Hoy se nos pide compromiso, se nos pide también ser colaboradores. Y como buenos cristianos que su servicio brota desde esta experiencia que acabamos de escuchar en el Evangelio, seamos generosos, seamos generosos y también aportemos desde lo nuestro para poder ayudar a contener esta enfermedad. Reitero, una feliz Pascua de Resurrección a todos. Que la alegría no desaparezca, que la esperanza triunfe a pesar del dolor, a pesar del miedo. Esto va a terminar, va a terminar. Depende de nosotros, ciertamente. Por lo tanto, todos a colaborar, a colaborar para que esto pueda llegar pronto a su término y poder volver a hacer la vida como lo hacíamos habitualmente. Un saludo fraterno y cordial desde aquí, desde nuestra Basílica de la Merced, donde estamos acá en el centro de Santiago. Dios nos bendiga siempre, bendiga nuestras intenciones, bendiga también cada una de nuestras comunidades y dejémonos tocar por la alegría del resucitado. Dejémonos tocar por el Señor que llega a nosotros hoy día como resucitado y que se pone al lado nuestro y camina con nosotros y bendice nuestros proyectos. En eso creemos los cristianos. No creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo que está en medio nuestro. Y hoy, domingo de Pascua, recordamos ese misterio profundo de fe porque reconocemos en el Señor que Él camina con nosotros. Que estén muy bien, Dios nos bendiga, bendiga también todas sus intenciones y nuevamente una feliz Pascua y resurrección a todos. Que estén muy bien. Un grano de trigo tu cuerpo sembrado en la tierra ha dado fruto abundante preciado alimento ¡Sinámish잔BI Bradsetto! ¡Sinámish잔BIme! ¡Sinámish잔BI!